Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí Francisca para los que no me conocen y para los demás, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos analizando uno de los vídeos en conjunto, estamos trabajando acá con esta corteza, dedicado al registro y a la verificación, algo muy importante. Aquí vamos a empezar y antes vamos a hacer clic en este botón de registro. Aquí tengo que decirte que estoy usando Quotex, porque Quotex es la plataforma con la que yo me siento más cómoda. En primer lugar, creo que acá hay unos altos rendimientos porque he pasado por muchas plataformas y me he dado cuenta que esto me ofrece una gran variedad de prestaciones. La mayor suma final, por supuesto, es la forma más rápida y sencilla en la que podemos obtener más beneficios. Así que aquí he estado trabajando con opciones binarias durante algún tiempo. Así que esto sería alguna de mis razones por la que yo sigo trabajando en esta plataforma. Así que aquí vamos a ir a través de nuestro botón de registro y vamos a mostrar acá cómo lo hago por primera vez. Así que aquí vamos a hacer clic en el botón de registro y ahora tenemos alguna de las cajas. Tenemos que llenar aquí esto, el país de residencia, tenemos la relación de divisas que se ofrece por defecto. Ahora tengo que tocar otro, en alguna nueva dirección, luego se toca la contraseña y luego se confirma con todos los juegos que tenemos acá que rellenar y vamos haciendo clic en el siguiente botón de registro. Aquí estamos. Ahora tenemos alguna, algo de información que nos ofrece el sistema con el manual de cómo trabajar en Quotex. Puedes ignorarlo o pasarlo. Bueno, aquí vemos algunos consejos, vamos a hacer clic aquí y ahora ¿qué vamos a tomar? Estamos teniendo consejos perfectos. Uno de la punta, acá la plataforma que nos ofrece 10.000 y estamos teniendo acá con nuestra experiencia de la cuenta real en el comercio de opciones binarias. Nos ofrece también trabajar con una cuenta real. Es decir, una cuenta viva, una cuenta activa. Acá por defecto tenemos que pasar por la verificación. Tenemos acá por lo menos 10.000 en el caso perfecto. Así que es el momento para ir más allá. Clic en la cruz, tomemos la cuenta real. Vamos a pasar por el depósito. Acá tenemos que pasar por la verificación. Así que voy a mostrarlo. Vamos a pulsar este mismo botón de cuenta y hago clic. Aquí estamos teniendo la nueva página. Aquí nos divide dos partes. La segunda es para los documentos de la verificación. Hago a conocer la información, rellenar. Vamos a tener acá mi número de pasaporte. Voy a utilizar el número de tarjeta de verificación. Luego voy a utilizar aquí otros datos. Voy a ir rellenando acá los siguientes. Vamos teniendo acá nuestro nombre. Y voy a ir rellenándolo con mi apellido. Bueno, estoy aquí dando unos golpecitos, día de nacimiento, correo electrónico. Y vamos a seguir acá pulsando y rellenando. Muy bien. Luego nos están rellenando el país. Acá debemos ir con rellenar nuestra calle, por ejemplo. Aquí también nuestra ciudad. Voy a tocar acá mi ciudad. Y luego voy a marcar el número de la calle. Todos los datos, el nombre de mi calle. Voy a hacer acá clic en la información de mi dirección. Por lo tanto, acá después de pulsar este botón, estamos teniendo otro paso. Muy importante acá la oportunidad de seguir prestando acá nuestros documentos. Vamos a hacer clic. Aquí debería ir al siguiente paso de verificación. Vamos a tener acá nuestro estado de identidad. Para ello necesitamos nuestra captura de pasaporte. Nuestra licencia de conducir también. Nuestra tarjeta de identificación local. Hacemos el intercambio de documentos. Acá fotos escaneados a color de los documentos. Entramos más allá eligiendo acá la opción de país. Hacemos todas las instrucciones. Pinchamos aquí. Y el sistema nos va a ofrecer otros consejos. Algunas de las opciones que voy a hacer clic acá en mi documento de identidad. Voy a elegir acá. Se puede hacer donde quieras. Donde te sientas más cómodo. Voy a usar mi documento de identidad. Presentar aquí algunos escaneos de los documentos. Y aquí usted está haciendo su verificación. Necesito algún tiempo para pasar acá porque el sistema necesita darle más tiempo. Luego voy aquí a horas o días. Y le permite caminar a través de la cuenta real. Trabajar después de hacer el depósito para trabajar de forma real. Eso es todo. Ese fue uno de los videos explicativos sobre cómo pasar a la verificación. Y registro. Así que acá vamos a la próxima vez en la que vamos a trabajar. Y te voy a mostrar cómo hacer un depósito. Luego vamos a la próxima vez. Por lo tanto, voy a hacer clic en el botón de comercio. Y bueno, eso es todo. Así que te espero en el siguiente video.